Buenas tardes, gracias Presidenta, gracias compañeros legisladores, gracias a los medios de comunicación y a la ciudadanía que está conectada. Después del amplio debate que tuvimos que pasar respecto a temas de seguridad que era importante, después de la resolución que se tomó, creo que este tema también amerita la atención de todos. En virtud que estamos a las puertas de aprobar un proyecto de ley que beneficia y que fue ampliamente debatido en el informe para primer debate, y que beneficia justamente a un sector que es el que garantiza el alimento que comemos todos los ecuatorianos. Para refrescarles un poquito, un momento, la memoria, señora Presidenta, solicito por su autorización, con su autorización, que se proyecte un video explicativo de lo que presenta la ley. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, Presidenta, procedemos con la reproducción solicitada. El primero es la creación de una unidad de registro. Necesitamos, imperantemente, conocer dónde están, cuál es la situación real de nuestros hermanos agricultores, ganaderos y todos nuestros hermanos campesinos, las actividades que están desarrollando y la real situación de su vida económica. Para ello, nos activaremos con las diferentes instituciones del Estado, GATS locales y las organizaciones en territorio para poder identificar justamente a quiénes son los beneficiarios de esta ley. El segundo eje dentro del Sistema Nacional de la Economía Familiar Campesina es de coordinación y ejecución de la ley. Para eso, el Presidente de la República estará obligado a delegar a un representante o él mismo liderar esta unidad de coordinación y ejecución. Esta también estará conformada por todos los ministerios que tienen que ver con el sector productivo y social y también con otras instituciones del Estado, como la Superintendencia Economía Popular y Solidaria, como el Consejo de Participación Ciudadana, como las cámaras de las organizaciones sociales y cuerpos colegiados y aremiados, todos ellos con el fin de planificar y estructurar los programas y políticas públicas que estarán vigentes, sin alterar el presupuesto del Estado, pero que priorizarán la obra pública y la ejecución de varios programas sociales en beneficio de nuestros hermanos en la ruralidad. Vivienda digna, atención en salud, educación prioritaria para los hijos de los hermanos en la ruralidad, que no sean perseguidos en las carreteras del país cuando trasladan sus productos de un punto a otro. El tercer y último eje es la unidad de seguimiento y evaluación a la ley. No permitiremos que una ley sea una letra muerta. Esta ley, con el fin de cumplir su objetivo, tendrá que tener evaluación permanente, anualmente, saber cómo ha mejorado la condición de vida de nuestros hermanos en la ruralidad. Gracias. Gracias, Presidenta. Solicito que, con su autorización, se proyecten unas láminas para mi presentación. Recordarles que esta ley nació con este eje de gestión, pero posterior se unificó esta ley con la propuesta del asambrista Henry Kronfle, que propuso una ley de incentivos para el sector agrícola, y esta ley tiene esos componentes de incentivos. No solamente el eje de gestión, sino el eje de incentivos. Siguiente lámina, por favor. Después del primer debate, hubo una amplia participación de compañeros legisladores. Once asambleístas intervinieron en el primer debate, de los cuales tres asambleístas, solo tres, enviaron sus aportes por escrito. El resto no los enviaron. Ocho solo debatieron en el pleno, y hemos considerado su participación. Y tres asambleístas que no debatieron, enviaron aportes también. Siguiente. El compañero Ricardo Ulcuango intervino, y él pidió, él hablaba justamente sobre los temas de los recursos que tiene la Sociedad de la Agricultura y la Familia Campesina, darle seguimiento y acompañamiento. Esto se materializa, compañero Ulcuango, con la unidad de seguimiento de ejecución y control y coordinación. En otras palabras, el seguimiento va a ser permanente. Esto ya lo incluye la ley. Usted hablaba, asambleístas, que sería bueno que se unifique con el COSAL. Y también el compañero Salor Quispe hacía la misma propuesta, y otros compañeros más que se unifiquen otras leyes. Yo quiero pedirles, compañeros, que lamentablemente lo analizamos en la comisión, y no pudimos procesar la unificación con el COSAL, ya que esta ley, compañeros, y esto quiero que lo entiendan, no pone una mirada de la familia campesina desde el punto de vista producto y productor. No, hablamos de la economía del campesino. En otras palabras, no solamente verlo por lo que produce, sino la realidad de lo que son. Las reivindicaciones que no se han garantizado, y para eso justamente tenemos que apelar a ministerios que no tienen nada que ver justamente en tema productivo, vivienda digna, como decíamos, salud y otros más. En otras palabras, la intención de esta ley es darles otra visión y otra mirada prioritaria para el Estado, para la atención de nuestros hermanos en el campo. Así ya lo enfocamos. Por eso, tal vez, no logramos la unificación del COSAL, y debo decirles, compañeros, que el Código de Soberanía Alimentaria propuesto por el asambleísta Salor Quispe y otros asambleístas más, va a pasar por un proceso de consulta prelegislativa. Significa que andando rápido, siquiera la tenemos para el próximo año, si andamos en un proceso rápido. Pero mientras tanto, ¿qué le damos a nuestros hermanos en el campo? Démosle una ley que priorice la atención a ellos, y por eso proponíamos aquello. Siguiente. La compañera Amada María Ortiz propuso cinco observaciones. Hemos acogido a la compañera Amada María Ortiz parcialmente algunas de sus observaciones, unas no las pudimos incorporar, pero con los ejes de ejecución, coordinación y seguimiento, pues se suplen esas necesidades. Compañero, usted hablaba del seguimiento que reciben nuestros hermanos por la transportación rural, porque son perseguidos. Ya tenemos la reforma de la ley de tránsito, ya es ley de la República, y estamos trabajando en el reglamento. Desde la Comisión se creó una subcomisión, y estamos atendiendo ese tema. Y yo aspiro que en menos de 30 o 45 días ya la ANT entrega el reglamento para la transportación rural comunitaria. Así que estamos trabajando también en eso. Siguiente, por favor. El doctor Joel Abad también habló, intervino el día del 28 de abril, que tuvimos el primer debate, y de sus seis observaciones, se han incorporado algunas parcialmente, otras no pudimos incorporarlas, doctor, debido a que se puede generar un veto por parte del Ejecutivo, toda vez que requiere cambio en el manejo de la estructura del Estado. Pero en otros temas que usted propuso, como por ejemplo los procesos de respetar los precios de lo que producen, ya lo hemos incorporado en la parte de incentivos, y esos aportes han sido bien traídos en la ley, doctor. Gracias por sus aportes. Asambleístas que debatieron pero que no los enviaron por escrito, también hemos considerado, estuvo ahí la compañera Fanny Pinto, el compañero Efren Calapucha, la compañera Vanessa Álava, que intervino, el compañero Luis Almeida. En cada uno de los puntos hemos tomado en cuenta sus aportes. No llegaron por escrito, pero hemos considerado que algunos de estos aportes, como por ejemplo lo que decía el doctor Luis Almeida del tema del acceso a tierras, ya se está tratando en el COSAL, y eso va a pasar por un tema de consulta prelegislativa. Sin embargo, nosotros estamos aportando en este Código de Sobreedad Alimentaria, pero mientras tanto al campesino tenemos que darle la posibilidad de que mejore su condición de vida y por eso es importante que sepan que ahora nuestro hermano en el campo va a estar en la toma de decisión, permanentemente va a estar tomado en cuenta su voz al momento que se cree la política pública, porque para eso es la unidad de ejecución y coordinación. La compañera Vanessa Álava también hablaba de incorporación del tema tierras y agua, lo hemos tomado en cuenta, tanto en el COSAL como en este proyecto de ley. Y bueno, así otros compañeros más. Siguiente, por favor. El compañero Salvador Quispe, lo dije, él también intervino, proponía la unificación, lo hemos considerado, no significa que estamos dejando un lado al COSAL, al contrario, lo vamos a fortalecer, y cuando ya se trate al COSAL, probablemente derogue esta ley o la suma en parte ciertos temas de esta ley. El compañero Ernest Recalde también participó, hablaba del desarrollo tecnológico, hemos incorporado esas observaciones para que nuestros hermanos reciban siempre el acompañamiento técnico, educativo, tecnológico, el acceso al conocimiento y también poder traspasarlo. Y el compañero Javier Jurado, que intervino, también no nos envió sus aportes, pero él manifestaba que debíamos hacer un poco la ley más ejecutiva, menos declarativa, y la intención es que justamente esta ley, con los aportes que han hecho los compañeros, que se han incorporado, pues sirva, bueno, sea mucho más efectiva al momento de su cumplimiento. Siguiente, por favor. La compañera, siguiente. La compañera Vanessa Freire también hizo sus aportes. Hemos considerado, de sus 23 observaciones, cerca de 7 u 8 observaciones que han sido acogidas totalmente. Otra estamos, hemos tenido que dejarlas a un lado porque podrían ser susceptibles a veto y no queremos que esta ley se caiga por estos temas. El compañero Bruno Segovia hizo aportes a 10 observaciones, se han acogido 2 parcialmente, 4 totalmente, y así hemos podido incorporar esos aportes. Mil gracias por ello. El compañero Walter Gómez también hizo importantes aportes dentro de sus observaciones, dentro de los 6, 2 se acogieron totalmente, y 4, perdón, 3 observaciones. 2 se acogieron totalmente, compañero Walter Gómez, dentro de sus observaciones. Compañeros, hoy quiero decirles que este tema lo debatimos. Sabemos cuál es el problema de nuestros hermanos en el campo, pero hoy tenemos la oportunidad de decirles a nuestros hermanos en el campo, tengan una ley. Estamos también abiertos a la posibilidad de que ustedes puedan hoy debatir y proponer algunas otras observaciones que puedan ser tal vez añadidas. Yo esperaba el día de hoy que tomemos votación, pero si esta ley necesita, no podemos sacrificar tiempo por calidad, si necesita una revisión más, pues hagámosla. Querida Presidenta, quiero con su autorización que me permita proyectar un último video para que escuchen lo que dicen nuestros hermanos en el campo. ¿Qué les mandan a decir a todos los asambleístas, nuestros hermanos que están en la ruralidad? Mil gracias, con eso termino y espero que esta ley por fin reivindique lo que tanto hemos esperado para nuestros hermanos en el campo. Por favor, Presidenta, con su autorización y mil gracias a todos y todas. Gracias, señor asambleísta. Proceda, por favor, señor secretario. Con su autorización, Presidenta, procedemos con la reproducción solicitada. Mi nombre es Dilmo Párraga, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina. Estamos pidiendo a todos los asambleístas que tienen que dar su voto para aprobar la Ley de Desarrollo de la Familia Campesina de nuestro país porque es necesario tener una ley a favor del campesinado de nuestro país. Mi nombre es Flavio Eliseo García, coordinador nacional de IUPED. Estaremos, señores asambleístas, pendientes a la votación de apoyo de cada uno de ustedes a la Ley de la Familia Campesina. Estaremos a nivel nacional viendo el desarrollo de la asamblea para ver si realmente ustedes son recíprocos con el sector. Soy Freddy Aguirre, presidente de la Asociación de Agricultores de Corriagua de la provincia de Manaví. Solicitamos a los señores asambleístas votar por la Ley Campesina ya que siempre hemos sido, o por mucho tiempo hemos sido olvidados y no tenemos una ley que los represente. José Franco Mayur de Aguilón, pertenezco a la Corporación de Horticultores de Manaví, representantes de la Federación de Maiceros del Ecuador. Estamos pendientes, señores asambleístas. Estaremos pendientes de votar a favor de la familia campesina. Los agricultores necesitamos apoyo. Soy Karina Gilses y desde Manaví pido a los asambleístas que den su voto a la Ley Campesina. Tiene la palabra el asambleísta Mariano. Gracias. 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 Gracias.